Una gran participación de gente tiene la encuesta que lanzamos ayer con relación a Ronda Larana. Enseguida la podemos poner, ustedes me avisan por favor. A esta hora tiene 2.311 votos, ha sido 103 veces compartida. Y sale en realidad, ahí está, 76, 24 en estos momentos el apoyo de la gente hacia Ronda Larana. La pregunta es, ¿la puedes acercar? Mauricio Soria tiene todo acordado con Oriente, ese fue porque ayer se publicó. Ronda Larana dice que tiene un plan para el 2019 pero que trabajará hasta el último día en Oriente como si se tenga que quedar toda la vida. ¿A quién preferís? Es la pregunta del millón. Es interesante la tendencia, ayer estaba más... Yo creo que todavía no está asegurada la clasificación, la gente se la apuesta por... 51-49. Yo les puedo anticipar ahora o decir algunas cosas que pueden cambiar. Que no lo van a contratar a Mauricio Soria. El presidente no está de acuerdo. Quien ha hecho todo esto ha sido el señor Carlos Pontons, que ha llevado a cabo todo esto. Que ha creado un ambiente enrarecido en la familia Liberde cuando tiene que jugarse un partido crucial. Dos partidos cruciales. Primero, el de Royal Parry, que si le gana Royal Parry entra ya. Sí. Si no gana, va a tener que esperar el último partido para ver qué pasa. Bueno, y no va a depender inclusive porque si... Brumming gana. Brumming gana y gana Nacional, ya no va a depender de él. Ya no va a depender de sí mismo. Ya no va a depender. Hoy por hoy depende de sí mismo. Sí, exactamente. Entonces, plantear una situación como esta es muy complicada. Y que no digan, por favor, que la hemos manejado porque el señor Pontons en su momento hace un mes, un mes y medio, hicimos una, ¿recuerdan ustedes? La encuesta también. Exactamente. Que fue igual y él la ganó, 51-49. Nadie la maneja porque además todo el mundo tiene acceso, tiene cuenta identificable y está ahí. Una persona no puede votar dos veces. Dos veces, no. Claro. A menos que tengas 10 cuentas, pero imagínate que tengas 10 cuentas. Pero en una proporción de 5.000. No falta gente, ¿eh? No, pero digo, está bien, pero la gente no va a tener dos cuentas y van a empezar a hacer estas cosas. No. No está preparada para hacer estas cosas.